Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, a nivel que yo en el día de hoy les pueda estar haciendo una petición de video Un video que ha sido una petición y es el de cómo me corto el fleco de frente, este... Así que si quería complacerlas, este video estará tanto en la versión en español que este como también en inglés Si quieren detalles que quizás se me hayan olvidado en este video, visiten mi blog charlottebeafa.com Ahí estará el escrito tanto en inglés como en español de datos que quizás se me olvido decir en el video Porque siempre se me olvida, pero nada, voy a estar diciéndoles cada paso a paso que es más bien algo más visual Ustedes van a poder ver cómo yo lo corto y qué hago, etc. Así que si mis amores, espero que les sea útil este video, no olviden suscribirse para ver más Y seguirme por charlottebeafa.com y también suscribirse por ahí Besitos, si tienen preguntas o dudas no olviden dejarlo en un comentario Ahora vamos al video En esta ocasión voy a utilizar este blower de la marca HSI Professionals Este se llama The Dryingizer 5500 Pink Professional Me gusta que seca el cabello súper rápido Yo me seco el pelo completamente en 11 minutos Así que me encanta, esto me llegó por Octoly Y by the way les voy a dejar un cupón de 30% de descuento en la parte de abajo Me encanta que es liviano y que trae dos boquillas En realidad es perfecto para viajar Si eres una persona que viaja mucho, te lo recomiendo Lo primero que voy a estar utilizando es para la pollina Este que tiene la boquilla más pequeña Y como pueden ver tiene varios setines de 1, 2 y 3 Pues a medida que va el número más mayor Pues es más caliente Así que lo primero que hago es secar mi pollina Yo me lavé el pelo pero yo no me corto el pelo Con el pelo, la pollina con el cabello mojado Así que me estoy secando la pollina así como que No dándole mucho interés ni nada Es solamente para que se me seque Porque a lo último yo vuelvo a darle estilo Así que nada, me seco la pollina con esto Dándole vueltita y eso por encimita Lo que yo quiero es que no tenga nada mojado Como les dije, no me corto el pelo ni loca Este, con el cabello mojado Así que lo primero que voy a hacer es eso Y lo segundo es que voy a dividir la sección Ya yo tengo la pollina hecha Pero si no tienes esta, este, la pollina hecha Pues te recomiendo que hagas un triángulo Este, la parte del frente Mientras más cabello agarres Obviamente más grande va a ser tu pollina Así que no la hagas muy grande ese triángulo Este, empieza de poquito a poquito Y si quieres añadirle más Para que se vea más voluminosa la pollina Pues así lo puedes hacer Pero ya yo tengo la mía marcada Así que lo que estoy es agarrando el cabello Que quiero cortar Y por eso hago esta forma de triángulo Ahora que tengo el cabello Lo que voy a hacer es que voy a tomar Con mis dedos Y voy a hacer un twist Este twist es lo que voy a hacer Que le de la forma que a mi me gusta A la pollina Hago un twist y lo pincho con otros dedos Al otro lado Si me vieron? Ahora lo voy a estar haciendo de nuevo Para que lo puedan ver de nuevo Pincho en la pollina Le doy un twist Y lo agarro con el otro lado Si me entienden? Y así va a quedar Este, lo que voy a hacer Es que voy a agarrar Unas tijeras Agarré unas profesionales Están solo las que yo tenía en mi casa Así que Por eso estoy utilizando esas Y hacia arriba voy a cortar ¿Por qué lo hago hacia arriba? Porque me gusta como queda La dimensión de la pollina No queda muy Este, horizontal Me gusta que quede la pollina Con dimensión Así que por eso lo corto hacia arriba Luego la suelto Y queda un poquito más corta En la parte del centro Y enmarca la cara Como a mi me gusta Va cayendo poco a poco de lado Y ese es el corte de pollina Que a mi me gusta Y siento que me va Si me la corto muy horizontal Voy a parecer una galletita Y no quiero Aunque ya me veo galletita Pero ustedes me entienden Así que nada Luego de tener la pollina cortada Esto lo hago todas las semanas Porque me crece la pollina Súper larga O sea Porque me crece rápido No sé Tal vez es porque No me pinto tanto el pelo Agarro esta planchita de bedhead Que es pequeñita Cualquier planchita Que tengan pequeñita Va a funcionar Y voy a planchar Mi pollina Me gusta esta No sé por qué Siento que le da un brillo Esta plancha Yo no sé Yo no utilizo Nada de producto de mi pollina Pero al hacer esto A lo último Siento que le da como Un brillo No sé Y me gusta Porque lo que hace Es que baje Todo ese volumen De la pollina Y se vea como que No sé Más planchadito Más Bajado No tan No sé Nighties No sé Me gusta al final El look Así que este es el look Mis amores Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Este video Mis amores No olviden suscribirse Para ver más Y sí Nos vemos pronto En el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.